Cuando conectamos el router cerca de un Smart TV, una consola de juegos e incluso en los dispositivos móviles, la señal Wi-Fi siempre será óptima, pero la historia cambia cuando nos alejamos del router. Yo les voy a dar un ejemplo. Estoy en la cocina. Aquí, en mi caso, la señal es muy baja. El TP-Link Powerline AB600 sirve para ampliar la señal Wi-Fi de tu router a través de los cables eléctricos. El Powerline AB600 yo lo conseguí aquí en el Perú a 175 soles, un aproximado de 50 dólares. Vamos a ver qué nos viene dentro de la caja. Dentro de la caja encontramos una guía rápida de instalación, dos adaptadores. Uno es pequeño y estará conectado con un cable de red con el router y el otro nos emitirá la señal. Nos viene incluido dos cables de red. Encontramos una tarjeta donde nos viene el nombre de la red y la contraseña. Primero conectamos el adaptador pequeño a un tomacorriente. Es indispensable que el router esté cerca. Conectamos el cable de red y el otro extremo con el router. Luego conectamos el otro adaptador que es de mayor volumen. Pulsamos el botón de emparejar en el adaptador pequeño. Luego en el adaptador grande pulsamos el botón pequeñito que está en la parte inferior. Y esperamos dos minutos para que se sincronice. Este adaptador también tiene la función de clonar la red. Primero hacemos clic en el botón WPS del router. Cabe señalar que solo tenemos dos minutos para sincronizarlo. Presionamos el botón. Esperamos unos dos minutos para que termine el proceso y automáticamente el nombre de la red inalámbrica y la contraseña habrán sido copiados. Si no tenemos el botón WPS en el router, no se desesperen. Escaneamos el código QR que viene impreso en la caja y nos redireccionará. En mi caso, a la App Store. Descargamos la aplicación. En realidad, esta aplicación, el interfaz, es bastante intuitivo. Tiene muchas funciones. Podemos desde cambiar el nombre de la red, la contraseña, apagar las luces de la LED si no las queremos ver, para ahorrar algo de energía. El nivel del Wi-Fi en la cocina, en mi caso, era baja. Vamos a ver si el TP-Link Powerline AB600 mejora la calidad del Internet. ¡Wow! Esto es al 100%. En realidad, no sé si esto es un adaptador o es un router. En definitiva, este gadget vale la pena tenerlo. Espero que hayan disfrutado del video. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!